Vamos a ir a comprar el marisco para hacer nuestro caldito Sí, vamos ¿Hace mucho frío? Señorita ¡Ay, mamá se gusta a Mia! Mira chicas, aquí tenemos a Lina y Mia Que les mandaron con su mandil directamente de Guadalajara ¡Mía! ¿Estás cocinando a Mia? ¡No! ¿Sí? No ¿Mariscos? Mia no está cocinando, solo yo Ok Me voy a peinar y ahora a Mia ¡Muy, mamita de gato! Todavía no vamos a estar mal ¡Qué guapa! Se ven muy hermosas los dos Gracias, mi amor ¡Gracias! Te ves hermosa Enséñale lo que estoy haciendo A ver, enséñales, miren No, no, me voy a dar las manos porque me agarré el pelo En este episodio, cocinando con Alina y su mariscada de Veracruz ¡Mira los camaruzotes que fuimos a comprar! Mira mariscos directamente desde el Golfo de México de allá de Veracruz De Veracruz Y acá abajo está un surtido, miren Y un surtido directamente de... De Veracruz De Veracruz también De Veracruz Mucho la comida que hacen, los mariscos que hacen en Veracruz Muy ricos ¿Sí? Y la has probado, bueno, la paella española, pero mi mamá es una paella riquísica No, no... ¿Te acuerdas la que probamos en Puerto Rico? ¡Sí! Más rica Está muy rica Pues si doña Yolanda está viendo este vlog, le retamos a que nos haga una paella Cuidado que le está caliente, ¿ok? ¡Qué retada, mi mamá no lo... no! Me va a decir que no Voy a decir, ya mero, no sé que era Yolanda No, yo sabes que no quiero una paella Un cóctel Ella me dijo que me lo va a hacer, entonces un cóctel Ok, ya que ya tenemos eso ahí Para que me grabe Rodrigo Esto es este... La apazota directamente de nuestro jardín Bueno, afuera Bueno, allá donde yo vivo, yo sí alcancé a ver esto, las plantas de esto ¿Sí? Sí, el apazote Se ven muy frescos, miren Muchacha, todos los de arriba estaban muertos ¿Cómo se llama apazote en inglés? Apazote Mira, bien bonito Mi mamá también hoy tenía uno No, hoy no me acuerdo qué día se los traía puesto Hoy, hoy, ahorita que hablamos con ella Sí Entonces, esto les da todo el sabor a Lina Sí, señorito Bueno, voy a estar al caldo de marina ¿Qué pasa? No llamamos nada Yo llamé por teléfono, le dije que ya no sé Que no Pero le hice el código de atrás, ¿no? Ajá Lo digo, le dio el código de aquí atrás Y ustedes creen que nos mandaron una nueva Porque todavía tenía este... Garantía Garantía Y me mandaron uno de estos, miren Sí, la cosa es que la licuadora sirvía perfectamente Y es una de las buenas Lo que pasa es que el vaso ¿Cómo se llama la...? Sí, el vaso de cristal El vaso de cristal se le quebró un día a Lina Y por muchos meses usábamos uno de plástico poligolina El de cristal es mejor Es bueno Es bueno, ¿verdad? Sí Entonces yo busqué por todos lados y ya no vi Entonces llamé a la fábrica Dijeron, mira, porque no hay la parte necesaria para darte el replacement Te vamos a mandar una gratis nueva Nomás mandanos la vieja Y yo dije, ok, sí, en inglés De aquí ya estoy Hola Es para Easter Todo esto, ¿ok? Ok No, ya juega Ahorita jugamos Espérame Bueno, pues chicas Las dejamos aquí para que Lina siga trabajando con su... Para que más restos Cocinando Ok Ahora sí Miren esto Lo comí así para el thumbnail Wow Mira Mira, Mateo ¿Ahora mía? ¿Cuánto cuesta ir a Cancún de allá? No sé No sé, pero también en el paquete Sí Dile hola Cuidado, cuidado Hola No hay que agarra la cámara Miren, ahora sí Bien rico vamos a comer Rico, rico Rico, rico, rico Miren Ay, qué delicia Tenía tantas ganas de comer esto Miren esto No hombre No hombre, pero El restaurante se queda corto Ya voy a hacer a Lina's Kitchen Con decoración con los platitos blancos Sí, miren Es que se bajaron a Costco porque Mía quiere ver un vestido Para mañana Así que sí Bueno, pues ya empezamos el día siguiente Acá están estos Y pues ahorita vamos a ir a comprar una pizza Y después de eso Ya le estoy agarrando cariño a la pizza Antes no me gustaba mucho Pero ahora ya Como que ya me gusta más ¿Se han dado cuenta? O Es la flojera de no cocinar Yo creo que es la flojera de no cocinar Bueno, les cuento que Vamos a ir ahorita El día O sea Está Hace fresco Pero no está caliente Como uno quisiera que estuviera caliente Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a comprar una pizza Y después vamos a ir a un parque a comer Un parquecito Con los niños Y pues sí Y mañana me ponen la segunda La vacuna de coffee Me ponen la segunda Así que estoy súper emocionada Voy a sentir un poquito más segura Ya teniendo mis dos vacunas Y este Y Mateito acá está Ya llegaron los zapatos de la discordia Oh my god Ya llegaron los zapatos de la discordia Mira, les voy a enseñar A ver Hola Mateito Miren Esos son los zapatos Primero le habíamos comprado unos azules Todos eran azules Y este Y llegaron todos sucios Raspados Y ahora estos llegaron hoy Que los pedimos Sí mi amor ¿Te gustaron tus zapatos? ¿Sí? ¿Te gustaron tus zapatos? Y le encantaron Porque no se los ha querido quitar Y han dado caminando Sí mi amor Sí Pues yo estoy contenta Porque él está contento Porque los comers Lo eran Rodrigo Este Le compró unos Que son negros Ay ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Ahorita les digo Ya cuando le pregunté Rodrigo Le compró unos Pero son talla 5 Le quedan muy grandes Esos son 4 y medio Y sí le quedaron Súper bien Y los comers que tienen Son del 4 Pero son de botita Y como que Como él tiene su pie gordito Me cuesta mucho Ponérselos Aunque sean de botita Y no le gustan No le gustan Todo el tipo Se los quiere estar quitando Entonces Este Estos Y los negros Los negros Sí le gustaron Y sí fueron cómodos Pero Están muy grandes Se los compró del 5 Porque nada más Sabía de ese número Y él a fuerza Quería que Mateo Tuviera esos tenis Mía chica ¿Ya comimos? Comimos pizza Mía va en su Tercer pizza Comimos bien Y guisoso ¿Sí? Mateo también comió Y a mí no me dieron nada Ay Rodrigo Sí te dimos No me dieron nada Aquí tienes Mira la evidencia Me dieron pura salsa Yo estoy aquí Con el moco tendido Porque está haciendo Hay re solana Pero Sí se siente frito Bueno Ellos no tienen frío Pero yo sí Porque soy muy friolenta Hola Hola Te voy a enseñar A ver Enséñanos A ver A ver Enséñanos Una Dos Tres Oh wow A ver Enséñanos Tus pasos de baile Oh wow Ay Macarena Macarena bebé Hola Macarena Baila tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Ahorita que te miras De comer La hacen bien Te van a hacer copyright Dice mira siempre Te voy a hacer copyright No copyright Olegación Siempre dice eso Vamos a sacar a Mateito De ahí Oigan ya salimos De la Del fríazo Que pasamos No pero si estuvo rico Lo que pasa es que Si había frío Obvio que Mire Le voy a contar Como estaba yo comiendo Estaba la pizza Y se me cagó No me viste Que se me cagó Y ahorita nos venimos A Starbucks A tomarnos ¿Qué le vamos a tomar mía? A berberra de pink ¿Cómo? A berberra de pink Ay pues Y le rogó Y le rogó Soapá Rodrigo ¿Qué le dijiste? Que le vamos a comprar uno En Walmart Que en Walmart Que en Walmart ¿Verdad? Uh-huh Pero más le decía Para jugar con él Pero no más es para jugar ¿Alguien más? Eso sería Eso sería Bien Bien Gracias Ok Vamos a comprar uno Vamos a ver Bien Gracias Oigan Ya llegamos a la casa Y ya Mateo y Mía Ya se bañaron Sí Ya están bañaditos Ya pues mañana Levantarnos temprano Para irnos a poner la vacuna Y este ¿La vacuna? Sí Bueno tú no Yo me la voy a poner Sí Uh Me cansé Que bañé los dos Uh Uh Pero miren a Mía Se le seca el pelo Bien rápido A la Mía Bueno tú ahora Tienes un poquito húmedo Sí Sí porque Tiene muy suavecito Uh-huh Muy suavecito Oigan Les recomiendo mucho Este cepillo Pásame cepillo Mía A ver Miren Para mí que tengo El pelo bien grueso Me sirve bastante Porque le tiene las cerdas Chiquititas adentro también Y tiene largas Y para Mía Que lo tiene lacio También le sirve bastante Se los recomiendo Lo compré en el dólar Yo los había visto Por todos lados Pero pues lo vi en el dólar Y la verdad El de el dólar Nos sirve muy bien Buenos días Hola Les platico que venimos aquí A Sheets A buscar algo de comer Porque Por donde está Donde íbamos a comprar Algo de comer Se cayó un ar Un este Un palo de luz Y este Y se ha cerrado Y tuvimos que dar doble Lo bueno que salimos temprano Ah Entonces he dicho Vengo a ponerme la segunda Dosis de la inyección Ya ya vengo aquí Ya tenemos nuestros papelitos Que por si no sabían Ustedes se han puesto Se han puesto su No tienen nada aquí Para enseñar No Si ustedes se han puesto Su este Su vacuna En No sé si es en Staples Ok No sé si en Staples Ahorita lo voy a platicar Bien a Rodrigo Para darles la información Pero te la pueden laminar La de esta Así que bueno pues Saliendo de ahí Vamos a laminar Oigan acabo de salir Ya me puse la segunda Estoy súper emocionada Mira baja la cantita La música Y este Y rodilla Entra Rodrigo Como siempre Te dicen que tienes Que esperar 15 minutos Yo no me espero Porque Rodrigo Tiene la de él Muy cerquita A la mía Así que bueno Ya va Rodrigo Hola Ya ahora sí Ya con otra carita más Ya ni me reconozco ¿Verdad? Sí Ay se me va Un café de aquí Ya ni me reconozco Pero miren Este ya nos arreglamos Nos pusimos todos Bien guapos Mira la mía Tiene los dos cerrados Porque Rodrigo Le va a dar su regalo A ver Put it inside There Cierra tus choños Una Espérate Ya el de Mateo Ya lo abrió ¿Verdad? Ya vieron que Su troquita Sus dulces Su chocolate Una plastilina Su plastilina Oye papi Tú paralo Ok ok Tú te lo trajo Easter Bunny Diosito Ok Una Dos Y Tres ¿Es lo que querías? Sí ¿Es lo que querías? Sí Que es la Barbie Que le metes en agua ¿No? Sí 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 Como la T-Tox ¡Guau! Sí ¿Cómo se dice? Gracias De nada Ay Ustedes creen chicas Que hoy me pusieron Mi segunda vacuna Del COVID-19 Y esta mujer Quiere que vaya A hacer carne asada Y piñata Ay que mentiroso Tú eres Ay Mami Los están mentiendo Sí Que los meta Que los meta Pues ustedes Vienen con nosotros Vamos a ir Aquí abajo De las portamentos Uh Sí A ver A ver Mira Mira que bonita Se ve Alina El pantalón Es de Marshall Marshall ¿Fuera Marshall o T.J. Maxx? Marshall, ¿no? Sí Estas son de Charla Russe Con Existía Y la blusa es de Shein Es de las que son de aquí así Está bonita, ¿verdad? Sí Me quería poner un vestido Me iba a poner el vestido Del baby shower de Mateo Pero luego me dice Te queda muy grande Y yo no Pues ya ni modo Lo que voy a hacer Es que voy a ir a que lo Lo cosan, ¿verdad? Pues te ves muy bonita Tu pantalón así grande No Hay el para mí Para mí Ya ve Ya ve No, no, este, este A ver, el tuyo ¿De dónde es, Mía? Mira, los walkershorts son de Walmart Walmart Y mis teñitos de coco Nuguita, yo la mi amor Y tu picante Sí Pues qué guapo ¿Y tus zapatos de dónde son? Eh, Target Wow Y a ver, ahí es a Mateo El Swap Me El Target Y los de tus jeans De Old Navy Oh, esos zapatos nuevos Si te los puse No, son de Amazon De Amazon Sí ¿Y qué más, Mateo? ¿Quieres jugar con tu troquita, papi? Sí, yo también Quiero jugar con mi papi Ahorita que vengamos Para que no nos usen allá afuera A ver, Rodrigo, Rodrigo ¿Tu app de dónde es? Esta camisa es de la Swap Me ¿Qué? Estos pantalones Son de la Yarda No, esta camisa la compré en TJ Maxx Ok Y los pantalones en Target Ay, pues Y los casetines de coco Bueno, ahora sí Vámonos al cook out Oigan, ya llegamos aquí, miren Es como un lugarcito aquí De los apartamentos Donde uno puede hacer como Como sus carnes asadas y eso Pero nosotros no trajimos Para hacer ahí Si nosotros trajimos este Sí, para aquí Sí, porque esto es más mejor Más rápido Sí, más rápido Hola 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 Mira, anda grabando Para mi canal Para tu canal Ella está guardando sus videos Porque quiere abrir un canal Sí ¿Y cómo quieres que se llame tu canal? A mí A mí Ok Ok Acá está Mateito estrenando Bel Rosita ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que tengo la carola grandota? Pero yo tenía una así con mía Y la tiré Porque se descompuso Cuando fuimos a Washington Este radio volvió a comprar otra Pero esa es más alta No, está bonita Muy, muy bonita está Así Deja que se tome Sí, mía siempre le anda peinando las pestañas Porque miren las tiene bien largas Sí, como mamá Ya quisiera yo tenerlas así Además Todo Sí Oh, guau Qué rico Y tú también, Mateo A ver Guau, Mateo Otra vez, otra vez, Mateo Otra vez, otra vez Así Guau Tú también Ella también hace lo mismo que ella Ay, casita Sí, igual que mía Pues ya salió la primera Y esta es de mía Mía quiere Nada más la pura carnita Con quesito, ¿verdad? Sí ¿No quieres tortillita? No, dice que no Quiero Puro carne Oh, ok Y quesito Ok, está bien, entonces Se le queda viendo a todo Las costillas Y esto es para agarrar la carne En las cenazas ¿Quieres hacer? ¿Sí? Ay Es que él está aquí sentadito Pero solamente está viendo a Rodrigo Que todo lo que hace es verdad Ahora sí, chicas Vamos a comer bien rico Y aquí voy con mi Como mi cuarto taquito Pero es que están chiquitos Así que no cuentan Dos cuentan como uno Miren Tenemos a mí así Porque ya vamos a Buscar los huevitos Aquí están Vamos a esconderlos ¿Está lista? Sí Una Dos Y ¡Aaah! Una Dos Y Tres Corre, 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 corre Mira Espérame mía, espérame Espérame mía Dale Allá hay uno Mira acá, acá hay otro ¿Qué es eso que siento en mi cuello? Está bien, está bien, mételo ahí Mételo ahí Ya Échalo aquí Eso ¿Dónde vas? Acá ¡Dónde está! ¡Yay! 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 Este es Mateito Mira, ahí, ahí Mira, mami, acá hay otro ¡Aaah! 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 aquí 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 por aquí a ver dónde Alina ahí está se le cayeron échalo aquí papi te gustó? si mira todos sus dulces, todos sus huevitos dame 5, esto es muy buen trabajo te quiero mucho estoy grabando con el celular si porque se acabó la miboya pero ya estamos aquí en la casa como ven ya los dulces están a todo lo que da si, ya Mateo se dio cuenta que si le hace un hoyo con el diente a los a los chocolates, le sale chocolate no, 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 no no, yo pido pan de muñeca le vamos a poner agua limpia le vamos a poner agua de la llave si oigan acabé súper cansada pero yo creo que también es por la vacuna siento como demasiada flojera ¿y tú Rodrigo? y yo soy o sea, no les estoy mintiendo ni mi esposo les está mintiendo se los juro yo soy una persona que todo el día en mi casa ando así ¿verdad Rodrigo? a mí como que me dio más energía camino a mí no si o no lo digo a veces me tienes que decir oye ya siéntate porque yo ando y ahorita siento lo digo los ojos los cierro y siento como que estoy cruda ¿tú sabes cuando sientes los ojos como hundidos? así me siento así me siento me siento como los ojos como que cero los ojos y si saben que te arde todo eso cuando estás cruda no que yo estaba cruda antes es una mentira así la última vez que estuve cruda fue cuando cumplí como ¿cuántos? 27 años Rodrigo algo así ¿no? que doña Carolina nos cuidó a mía y yo al otro día me pasé todo el día tirada del sillón de doña Carolina ¿de acuerdo? sí todo el día me la pasé tirada y doña Carolina me decía ¿alina está bien? ¿segura que está bien? y yo tirada y pedí la vergüenza perdí todo con mi suegra yo ahí tirada que no aguantaba y no hay nada con lo que se pueda sacar el ojo así me siento me arde esto así como que quiero cerrar los ojos y dormirme a ver mía a ver mía enséñanos después de enseñarnos tu tía miren wow ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? es una muñeca ayudo hay que ponerle agua hay que ponerle agua sí no mami no puedes tirar el bote porque ahí es donde va la muñeca a ver dónde está entonces metemos todo ahí adentro ¿sí? a ver dale a ver no puedo mover a ver cuidado con su mañita a ver está caliente está caliente sí ahora mételo mételo rápido eso no le pita maquillaje oh no sé vamos a ver ahorita no yo vi yuto que la maquilla oh ok oh sí cuando le pasas un trapo de agua fría ¿verdad? sí 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 es cierto ¿a qué terminó? no sé ay ya se ve toda de color normal sí como si fuera una mierda no hay día pero el perrito no nos dieron el perrito ni la muñeca está sí porque se quiere hacer más oh tiene que comprar otra sí oh ok acá atrás tiene un hoyito donde se lo vas a poner eso aquí está ¿la tiene? miren no no lo tiene en la pintura oh pues ay sí es cierto a ver ahorita vamos a checar no ale tú ale tú ale tú mejor ¿quién hace con ella? espérate miren con hielo le está saliendo sí con el agua en la llave mami miren el color alejado ay qué bonita ay qué preciosa te quedó me encanta la Barbie mi amor bueno chicas pues nosotros ya casi nos vamos a dormir así que bueno les queríamos dar las gracias por vernos gracias por apoyarnos no olviden de regalarnos un like ya saben y nos vemos en el siguiente video ¿verdad mía? sí diles adiós ciérralo